El bloque de seguridad ha logrado que disminuya las muertes violentas en un 17% en este 2024. Además, 187 toneladas de droga fueron incautadas desde el 1 de enero hasta el 25 de agosto. 15 de los 17 binomios presidenciales ya han aceptado sus precandidaturas. Dos nuevos aspirantes a la presidencia oficializarán este martes su nominación tras ser postulados en las primarias de sus partidos. Gobierno coloca la primera piedra para la construcción de un nuevo edificio en la Universidad Técnica de Manaví. La Facultad de Ciencias Básicas contará con infraestructura para recibir a 40 mil estudiantes y docentes. Astronautas varados en el espacio podrán volver a nuestro planeta tras dos meses en la Estación Espacial Internacional. Una nave de SpaceX los traerá pero en febrero del 2025. Y en los deportes, el ecuatoriano Richard Carapaz llega al podio de la Vuelta a España. Las etapas de montaña de los siguientes días serán la próxima prueba que tenga el carchense para buscar el primer lugar. Muy buenas noches amigos televidentes, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7 hoy lunes 26 de agosto del 2024. Los invitamos para que también nos sigan en el telegrafo.com.es, ecuador.tv.es, en el dial de Pública FM y en nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche y en este arranque de semana acá en el noticiero Estelar. Y recuerden, en cualquier momento ya tienen disponible en sus pantallas el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta. Guerra contra el terrorismo En el marco del decreto ejecutivo número 371 para la modernización de los manuales operativos para el uso de armamento letal en fuerzas armadas y policía, la ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció la creación de una unidad de protección de los elementos de la fuerza pública que actúan en los operativos. A la lucha que impulsa el gobierno nacional contra el narcoterrorismo y el crimen organizado en el país se suma un nuevo elemento y es la modernización de los manuales operativos de fuerzas armadas y policía dispuesta en el decreto ejecutivo 371. Esto como una respuesta efectiva a las nuevas tácticas que utilizan estos grupos para medrentar al país. Como lo hacemos con cada decreto, sale un ligamiento de política estratégica hacia el comando conjunto que lo aterriza en la estrategia operacional. En los artículos 2 y 3 del decreto 371 y en el marco de la ley y el reglamento que regula el uso legítimo de la fuerza, se dispone a fuerzas armadas y policía el uso de armas de fuego como munición letal o de impacto cinético en los siguientes casos, defensa propia o de otras personas, con el propósito de evitar la comisión de un delito o una situación que entrañe una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves, con el objeto de detener a una persona que represente una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves y oponga resistencia a la autoridad, para impedir la evasión o fuga de una persona que represente una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. Autorización expresa del uso de la fuerza letal, siempre y cuando se cumplan los parámetros de la ley para ello. Entre los analistas en temas de seguridad se considera una medida necesaria, tomando en cuenta la reacción de los grupos delincuenciales frente a los resultados de los operativos de seguridad con incautaciones y detención de objetivos de alto valor o cabecillas de dichos grupos armados. Lo que está haciendo el presidente de la república, a mi criterio, obviamente, es tomando ciertas precauciones para poder alivianar un poco, si cabe el término, este auge que se está preveyendo que va a venir. En ese sentido se anunció también la creación de una unidad especial de protección para la fuerza pública. La generación de una unidad de protección de las fuerzas del orden, para protección conjunta de las fuerzas del orden en el ámbito de las Fuerzas Armadas y en el ámbito de la Policía Nacional en todos y cada uno de los operativos que se vengan por el uso progresivo de la fuerza. En el decreto se establece un plazo de cinco días para su cumplimiento. Romel Garzón, Noticias 7. Y de acuerdo a un nuevo reporte, las autoridades del bloque de seguridad del 1 de enero al 25 de agosto se registra a escala nacional una reducción del 17% en muertes violentas. En este mismo periodo se ha incautado 187.3 toneladas de droga y a continuación les contamos más detalles al respecto. En una nueva evaluación del bloque de seguridad, desde el 1 de enero al 25 de agosto del año en curso, se contabiliza en todo el país un registro de 4.111 muertes violentas, es decir, un 17% menos que en igual periodo del 2023, donde hubo 4.942 homicidios. En este mismo lapso, a escala nacional, las fuerzas del orden incautaron un total de 187.3 toneladas de droga que representan un 23% más que en el 2023. La ministra del Interior, Mónica Palencia, detalló los resultados del control antidelictivo desde el 6 de junio pasado en Manta, provincia de Manaví, respecto al control de muertes violentas. Entre el 6 de junio y el 25 de agosto de 2024 se ha registrado una reducción del 58% en homicidios intencionales. Las Fuerzas Armadas han ejecutado hasta la fecha 211.000 operativos con una intensificación de intervenciones de apoyo a la Policía Nacional en un 8% del territorio nacional, donde se contabilizan hechos de violencia, acotó el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Jaime Vela. En lo que va del año, de acuerdo al comandante de la Policía, Víctor Zárate, se ha logrado la captura en un 56% de cabecillas de organizaciones terroristas y delictivas. Están tras los pasos de 134 objetivos de alto valor. Tenemos 7 águilas, 16 tiguerones, 4 ochonequilers, 38 ochoneros, 50 lobos, 3 latinquín, 4 fatales, 7 lagartos, 1 de Marquetalia, Colombia. Resultados que a juicio del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, deben sostenerse en el tiempo con el respaldo ciudadano a las autoridades encargadas de luchar contra el terrorismo y la delincuencia. No premies con tu voto a quienes tradicionalmente han legislado a favor de los criminales y en contra de los ciudadanos de bien. No premies con tu voto a quienes obstaculizan el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La próxima semana, el Bloque de Seguridad presentará una nueva evaluación de la lucha contra la inseguridad en el país. Javier Ceballos, Noticias 7. El Bloque de Seguridad desarticuló una banda dedicada a la extorsión, tráfico de drogas, sicariato y secuestros en el anillo vial 1 de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Uno de los tres detenidos es alias Perico Ratón, cabecilla criminal del grupo de delincuencia organizada de Los Choneros. Los sujetos fueron aprehendidos en un vehículo que se presume era robado y tenían una escopeta en su poder. En la vía a Quevedo se han reportado asaltos, por lo que las autoridades inclusive aplican caravanas policiales y militares en las noches para acompañar a los buses que transitan por esa carretera. Y con la presencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y del comandante de la Policía, el general Víctor Zárate, la Policía Nacional lanzó el plan estratégico Zona Libre de Extorsión en el sector conocido como la entrada de la 8 en la nueva prosperina noroeste de Guayaquil. Se colocará un sistema de vigilancia, alarma a ciudadanas y denuncias anónimas para evitar que el delito de extorsión prolifere en este distrito de la zona 8. En la denominada Plaza de los Cocos se realizó una feria educativa con los diferentes servicios que presta la Policía Nacional para impulsar el plan estratégico Zona Libre de Extorsión, que busca recuperar el tejido social y mantener el control en la nueva prosperina noroeste de Guayaquil, en el sector conocido como la entrada de la 8. Hoy presentamos a ustedes, ecuatorianas y ecuatorianos, la estrategia por un Ecuador Zona Libre de Extorsión, la misma que incluye un completo esquema de actividades de prevención, investigación, coordinación, implementando campañas de concientización en nuestras comunidades, donde informaremos a los ciudadanos sobre cómo identificar situaciones de riesgo y sobre todo, principalmente, cómo actuar ante ellas. Esta es una segunda fase en el plan estratégico de la policía por recuperar esta zona conocida por ser una de las más violentas de Guayaquil. Según se explicó, la primera etapa fue la intervención, detención y desarticulación de grupos armados. En la primera etapa de intervención se logró una reducción de 500 muertes violentas y 250 delitos con una relación a las cifras del 2023. Pero no es un delito que solo se ha venido dando en el Ecuador. Hace unos días que estuvimos en la cumbre de seguridad, pudimos constatar con países amigos que es un delito que se ha presentado en los países vecinos. La ministra del Interior, Mónica Palencia, colocó un sello que, de forma simbólica, dio inicio al plan de recuperación del tejido social en este sector de la ciudad. Se informó, además, que se implementarán sistemas tecnológicos de monitoreo para ayudar a la labor policial, mismos que ya se están coordinando con el municipio de Guayaquil. Asimismo, se instalaron alarmas comunitarias y se habilitó un sistema de denuncia anónima para alertar sobre los casos de extorsión en este populoso sector. Romel Garzón, Noticias 7. El joven Juliano Salazar, acusado de la muerte de dos presuntos delincuentes a los que asegura atropelló en defensa propia, saldrá en libertad, según dispuso un juez de Guayaquil en la audiencia de revisión de medidas cautelares que se realizó este lunes. El magistrado cambió la prisión preventiva por la presentación periódica ante una unidad judicial, lo que permite a Salazar, de 22 años, abandonar la penitenciaría del litoral. La resolución judicial se efectúa días después de que el presidente, Daniel Novoa, anunciara que si la justicia no respaldaba al joven, él lo haría mediante el indulto presidencial. A Salazar lo responsabilizaban por el fallecimiento de dos de cuatro antisociales que trataron de robarle en el norte de Guayaquil el pasado 7 de agosto. Calendario electoral. Y hasta el momento son 15 los binomios presidenciales que han aceptado ya su candidatura, o su precandidatura en este caso. Este lunes, dos nuevos aspirantes a la presidencia acudieron al CNE. Veamos el resumen de la jornada. Más precandidatos expresaron de manera formal su intención de terciar en los comicios de febrero del 2025. En los exteriores del CNE se volvieron a ver banderas de distintas provincias del Ecuador y se aglutinaron simpatizantes de los movimientos políticos que acompañaron a sus postulantes a aceptar las precandidaturas. Este lunes primero llegó Jan Topic de Suma y Transforma. En compañía de su compañera de fórmula, la ex consejera de participación Michelle Calvache y otros líderes políticos que auspician el binomio. En el salón plenario del CNE firmaron la nominación del partido y se tomaron la foto antes de hablar sobre planes de seguridad. Minutos después de que se fueron, llegó el general de la policía Víctor Arauz, tomado del brazo por su precandidata a la vicepresidencia, Cristina Carrera. Este fue uno de los últimos binomios en anunciarse en las primarias y hoy uno de los últimos en aceptar la precandidatura. Durante la semana pasada acudieron a las delegaciones del CNE otros 13 binomios quienes buscan participar en la elección presidencial. Enrico Calón de Construye y José Serrano de Centro Democrático aceptarán su precandidatura el martes. De los 17 binomios anunciados, las alianzas podrían determinar que el número de candidaturas oficiales disminuya. Hasta el 30 de agosto se pueden sellar alianzas. Lautaro Andrade Castro, Noticias Ciencias. La bancada oficialista de ADN insiste en su tesis de que la Asamblea debe acatar la decisión judicial que dispone la reactivación de los juicios políticos en contra de tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lazo. Legisladores de esta agrupación política cuestionaron la postura del secretario del Parlamento, Alejandro Muñoz. La asambleísta por la bancada oficialista ADN Inés Alarcón defendió la legalidad de la decisión de un juez de Quito quien le concedió a su favor una acción de protección mediante la cual dispone por dictamen judicial que la Asamblea retome los juicios políticos en contra de tres exfuncionarios del gobierno del exmandatario Guillermo Lazo, Sebastián Corral, Pablo Arosemena y Andrea Montalvo. En nuestro espacio de entrevistas de Noticias 7 la parlamentaria cuestionó al secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, quien dijo se arrogó funciones al hablar a nombre de la legislatura y asegurar que no se acatará la sentencia judicial derivada de la acción de protección. No está escrito en la ley orgánica de la función legislativa el retiro de firmas y en derecho público se hace exactamente lo que está escrito, no a la interpretación. De su lado, el legislador de ADN Javier Jurado en Pública FM detalló el alcance de la denuncia que presentó en Fiscalía en contra del secretario del Parlamento por los presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas. Instó a que el legislativo debe acatar el dictamen judicial y retomar los juicios que se archivaron por retiro de firmas. El secretario de la Asamblea Nacional, haciendo gala y alarde de su investidura como asambleísta 138, salió en medios de comunicación a manifestar que no acatará la sentencia emitida por un juez competente, lo llamó hasta incompetente, decía que la sentencia era espuria y en ese sentido él ha usurpado funciones o presuntamente usurpado funciones porque no es la facultad del secretario de la Asamblea, no está facultado a ser vocero. Fue el pasado jueves cuando al conocer la decisión de un juez sobre la acción de protección, el secretario de la Asamblea dijo lo siguiente. Pero la sentencia no se va a acatar y tampoco se puede acatar porque lo que se pide es imposible. Más allá de esta postura, el Pleno seguramente debatirá este tema al retorno del receso legislativo que termina el 2 de septiembre próximo. Javier Ceballos, Noticias 7. El ahorro de electricidad es parte importante para evitar racionamientos de energía en las próximas semanas. La autora de entrada de nuestro compañero nos va a contar algunas recomendaciones para disminuir el consumo excesivo de electricidad. Adelante, la autora, te escuchamos. Estamos a pocos días de entrar a septiembre, mes en el que fue anunciada la sequía o estiaje. Un periodo de pocas lluvias en las zonas hidroeléctricas y por ende complicaciones en la generación energética. Y hoy hemos querido presentarles algunas recomendaciones internacionales para desde ya evitar el consumo excesivo de electricidad. Empezamos. La WWF sugiere comprar bombillos LED porque el ahorro podría ser del 80% y además en su casa limpia las lámparas. El mal estado podría hacer que se pierda hasta un 50% de luminosidad. El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más consume energía, incluso cuando está apagado. Por eso se sugiere desconectarlo cuando no se lo está utilizando y es preferible abrir puertas o ventanas según sugieren los expertos. La lavadora debe utilizarse completamente llena. Así también se evita el desperdicio de agua que también por el estiaje necesitaremos cuidar. Con la nevera no debe dejarla abierta a la puerta y tampoco abrirla y cerrarla muy seguido y se sugiere no meter platos calientes, mientras que con otros electrodomésticos desconectelos siempre que no los vaya a utilizar. Ahora bien, fuera del aporte que como ciudadanos podemos hacer, recordemos que el gobierno y el Ministerio de Energía alquiló una barcaza por 100 megavatios y están en proceso de adjudicar un contrato para 200 megavatios adicionales con una o dos barcazas nuevas que llegarían en noviembre de este año. Así que esperemos puedan aplicar los consejos compartidos. Volvemos al estudio principal con más noticias. De regreso con más información, amigos, el presidente de la República, Daniel Novoa, colocó la primera piedra que da inicio a la construcción de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Técnica de Manaví. En el nuevo edificio se acogerán a las carreras de química, matemáticas, física y estadística. Más de 14.400 estudiantes de la Universidad Técnica de Manaví se beneficiarán del nuevo edificio que cuenta con espacios para aulas, laboratorios y oficinas. Con tecnología de última generación, este espacio será 100% inclusivo con accesibilidad universal, en especial para los estudiantes de carreras como química, matemáticas, física y estadística. Este es su momento, es cuando miran hacia el futuro y dejan atrás las promesas del pasado. Es cuando se niegan a escuchar las excusas de quienes nunca hicieron nada. Ahora somos nosotros quienes los acompañamos. Estamos aquí con ustedes. Al acto asistieron varias autoridades. El secretario de la Senacid señaló que el gobierno destinó al inicio del año más de un millón 300 mil dólares para universidades y escuelas politécnicas públicas del país con el fin de entregar becas, generar infraestructura y crear espacios de formación. Con un adecuado manejo del presupuesto. Eso permite hoy que las autoridades de estas instituciones entreguen este tipo de espacios. El presidente Novoa enfatizó que los jóvenes son su prioridad, siendo necesarias la generación de oportunidades académicas y de empleo. Por eso cumplimos con nuestro financiamiento de las universidades, para que puedan ejecutar obras como esta, que son mucho más que eso. Son el espacio donde se formarán científicos, ingenieros y profesionales que en un futuro tomarán el liderazgo de nuestro país. Sabemos que ustedes, los jóvenes, tienen todas las ganas para superarse cada día más. Hasta el momento, como parte de la gestión, el jefe de Estado ha entregado 100 mil becas de estudios, de las cuales 80 mil fueron para mujeres. La cobertura incluye aranceles de matrícula. Sofía Vintimilla, Noticias Siete. 16 provincias del país recibieron 49 ambulancias para atención prehospitalaria de la red de salud pública. La entrega la realizó el presidente Daniel Novoa, quien mencionó que la meta del Gobierno Nacional no es otra que contar con 186 vehículos que puedan llegar a zonas urbanas y rurales. El Ministerio de Salud recibió 49 nuevas ambulancias. Las unidades están equipadas con tecnología de punta, cuentan con estándares de calidad internacionales y pueden asistir a pacientes que requieran cuidados intensivos. Este grupo de vehículos atenderá en 16 provincias del país y se suman a las 122 ambulancias entregadas en los últimos meses. La meta gubernamental es dotar de 186 unidades a la red de salud pública. Al momento están 171 operativas. Gracias a la eficiencia lograda en el proceso, se hizo un ahorro del 16% del presupuesto establecido y de 157 se ha podido llegar a 186 ambulancias. La planificación del Gobierno Nacional busca apoyar las tareas del Ministerio de Salud. De acuerdo al primer mandatario, muchas de estas ambulancias estaban estacionadas sin ser utilizadas. Nosotros no estamos aquí para quedarnos de brazos cruzados y llenarnos de excusas. Este gobierno jamás va a ignorarlos ni mirarlos con indiferencia. Hoy estamos cara a cara con ustedes entregando estas ambulancias que estaban parqueadas, abandonadas, esperando que alguien las ponga donde deben estar. Porque ya no va más eso de prometer y solo hacer ruido. Se trata de que nuestro trabajo les sirva. El presidente Novoa durante la entrega de las ambulancias señaló que el estado del país es mejor, lo que permite continuar cubriendo las necesidades ciudadanas. Ya salimos de lo más difícil, ya recuperamos a un país de una quiebra y ahora tenemos que impulsar al país hacia el progreso. Durante este año y más adelante, por decisión de ustedes, continuaremos mejorando los servicios de salud, la atención prehospitalaria y seguiremos llegando a los lugares más apartados. Al menos 250 paramédicos están capacitados para manejar las ambulancias que llegarán a las zonas urbanas y rurales. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de su dirección distrital de Manaví, graduó pequeños productores agropecuarios de esta provincia por haber cumplido con la capacitación del programa de Comunidades de Aprendizaje de Agricultura Familiar Campesina. Pero, ¿qué es este programa y hasta la fecha cuántos han sido los beneficiados? Más detalles de inmediato. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en lo que va de noviembre de 2023 a agosto de 2024, ha graduado 625 pequeños productores agropecuarios que han formado parte del programa de Comunidades de Aprendizaje de Agricultura Familiar Campesina. Un programa que busca mejorar las habilidades y conocimientos de los productores mediante una educación práctica y participativa, promoviendo el aprendizaje colaborativo y el intercambio de experiencias en diversas áreas relacionadas con la producción agrícola y el desarrollo sostenible. Los módulos de capacitación tienen una duración de cuatro meses en los que el equipo técnico del MAC desarrolla 14 módulos e incluyen temas como el diseño de parcelas, manejo de plagas, elaboración de biofertilizantes, apicultura y fortalecimiento organizacional, con el fin de que los agricultores combinen sus conocimientos ancestrales con la innovación tecnológica y de esta manera hacer que su producción sea más eficiente y sostenible y a su vez favorezca la construcción de sistemas agroalimentarios seguros, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades. ¿Y qué tan bueno es para usted cuidar el agua? Bueno, en esta Semana del Agua fuimos a preguntarle a la gente qué hacen ellos para que el líquido vital no sea desperdiciado. Escuchemos. Semana Mundial del Agua y hemos decidido salir a preguntarles a los quiteños qué hacen para cuidarla. Tenemos algunas buenas recomendaciones. ¿Cuál es la costumbre para cuidar el agua que es tan importante? De tener las llaves cerradas. Mientras se lava los dientes. Claro. Con la mano en el corazón, ¿cuánto tiempo usted se ducha? Diez minutos. Diez minutos. Sí. Es un mundo, vea. Es que por mi pelo. El shampoo, ¿no? Sí, claro. Se gasta mucho. ¿Cómo hace usted para tratar de ahorrar agua? Nosotros somos conscientes si ahorramos. Si ahorra el agua. Claro. Evitando regar el agua en el césped, el lavar carros. Utilizar para uno, sino para... Hay que pensar. Hay que pensar en los demás. ¿Cuánto tiempo se demora bañándose en la ducha? Más o menos unos cinco minutos. Está bien. Lo que más me demora es en el cabello, ¿no? Usted sí tiene, por suerte. Así es. Gracias a alguien. Hay gente que vea. Sin eso. Gracias. ¿Qué hace usted para cuidar el agua? Me baño de vez en cuando. Es el pretexto. Para cuidar el agua, uno se baña cada 15 días. No sé si eso está tan bueno para cuidar. Después tomas el whisky sin agua. No me parece que este chico sea muy listo. Yo me bañé hoy. Sí se bañó. Sí, pero guardé. Un poquito. Qué sobrante. ¿Cuánto tiempo se demora usted en la ducha? Hable, Manuel. Este, no, que perder 10 minutos, 15. ¿15? Para verme en el espejo. ¿El resto? Enjuagando. Sí, me quedo ahí hora, hora y media. ¡No! ¿Cuánto tiempo se demora usted en la ducha? Máximo unos 10 minutos. ¿10 minutos? Es un mundo. Y parte de conciencia en ese tema. Es porque es pasando una semana. Pasando una semana. Sí, te quería agarrar, puerco. Pasando un día. Se vaya pasando un día. ¿Cuánto se demora en bañarse? No, más de 10 minutos. ¿Se demora más algún hijo y ya a ver qué fue? O le cierro el agua caliente y le dejo que la fría, entonces ahí salen corriendo. Ya más de 10 minutos les abrimos el agua afuera. Sí, el agua fría. Buenas recomendaciones por parte de la ciudadanía. Ahora y a propósito del Día Mundial del Perro, vamos a conocer la historia de un can que fue rescatado por el cuerpo de bomberos y que ahora forma parte de esa institución. Lo llaman el voluntario más famoso de la institución bomberil. Vamos a conocer a Chulpi. Es el bombero voluntario más famoso de la ciudad y aunque todavía le parecen curiosas las cámaras, nos dicen que ya se va acostumbrando. Es Chulpi y gracias al cuerpo de bomberos, su vida tuvo un giro de 180 grados después de una tragedia que casi le cuesta la vida. El pequeño canino que en el 2023 se encontraba atrapado en el incendio forestal en Chaupi Molino, fue rescatado por los bomberos que atendían la emergencia. Es así que le dimos sus primeros auxilios, era un perrito en primera instancia en situación de calle, era un perrito abandonado, que vivía ahí entre la quebrada. Es así como ahora más que una historia, Chulpi es una inspiración. Es la imagen de los bomberos para la campaña Juntos contra el Fuego y la alegría de todo el personal. Vino acá ya a la institución, a la comandancia, que es donde Chaupi normalmente pasa. Y después de eso, en principio pensamos darlo en adopción al perrito, pero es un perro tan adorable, tan cariñoso, que es fácil encariñarse con él. De esta manera decidimos que sea parte del cuerpo de bomberos. Pero lo que jamás debemos olvidar es que Chulpi fue víctima de los incendios forestales, unos que el año pasado llegaron a ser más de 870 y que dejaron en cenizas casi 2.000 hectáreas. Una persona llega, ve un espacio verde completamente seco y lanza un fósforo. Dirá, pero solo voy a quemar este espacio de terreno. Por ese motivo, ahora los responsables de flagelos serán sancionados con multas y hasta con penas privativas de libertad. Estas sanciones van desde 1 a 75 salarios básicos unificados, monetariamente expresado, estamos hablando de hasta 34 mil dólares aproximadamente que pueden las personas ser sancionadas. Están clasificadas en faltas leves, graves y muy graves. Entonces, seamos más como Chulpi, cuidemos nuestros bosques. Cada incendio no acaba solo con la flora, sino también con la fauna y en el peor de los casos, hasta con vidas humanas. Gracias. 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 Gracias.